Hola que tal amigos de Extreme Base Audio Car Como siempre deseándoles que se encuentren genial Y pues yo en esta ocasión amigos me encuentro muy emocionado Ya que vamos a continuar con este proyecto del Kicker Solo X En el video anterior como pudieron ver diseñamos el cajón acústico De hecho si no lo han visto les recomiendo que lo vean Para que vean más al detalle de por qué va a quedar así el cajón Y pues otros puntos importantes Y pues bueno amigos en esta ocasión ahora si vamos a comenzar con la práctica Vamos a ir por el MDF de 18mm para comenzar con la fabricación de este cajón ¡Comencemos! Y listo amigos ya llevamos todos los cortes necesarios para la fabricación del cajón Bueno de hecho faltaron dos nada más pero pues esos ya los saco yo Esta como pueden ver pues lo compro ya cortado Porque en mi sierra no caben estos cortes tan grandes Y de hecho amigos de todos los cajones que fabrico Así siempre traigo el Renault Steadway Lleno de madera Y pues ahora si amigos se viene lo bueno Y bien ya nos encontramos aquí en nuestro pequeño taller Aquí tenemos los cortes que salieron de una hoja de MDF Tenemos lo que viene siendo la tapa superior, la tapa inferior, frontal, trasera, los laterales y un refuerzo Aparte nos falta otro refuerzo ya que como les mencioné el refuerzo va a ser doble Y pues falta también el refuerzo del port de entonación En fin amigos aún nos falta muchísimo por hacer Y también ya tengo las plantillas para realizar los aros para nuestro port Y también nuestro flare de 7 pulgadas internas y 12 pulgadas externas Y ahora si amigos continuemos Vamos a comenzar con nuestra tapa frontal Y en la tapa frontal vamos a realizar todas las medidas Donde vamos a poner nuestro port de entonación En este caso como es un port de 7 pulgadas Vamos a marcar el radio de 3.5 pulgadas De esta manera amigos vamos a poder marcar la plantilla Para que nos quede exactamente en el centro Como el port de entonación de nuestro cajón será de puro MDF Vamos a comenzar a marcar el flare y los aros que vamos a fabricar para realizar el port En este caso serán 13 aros, el flare y aparte el refuerzo Y una vez hecho esto ahora si vamos a pasar con la sierra caladora Y vamos a comenzar a cortar todos esos círculos Y gracias a la pequeña cámara GoPro pudimos captar videos en cámara lenta Para que veamos como corta la sierra caladora Bueno a mi punto de vista era algo interesante En fin amigos continuemos ¡Suscríbete al canal! Una vez terminados nuestros aros Vamos a utilizar el router para dejarlos totalmente derechitos Acompañados por supuesto de nuestra plantilla y la fresa recta con valero Y lo que realizamos con esto es básicamente copiar nuestra plantilla Si nuestra plantilla está mal o nuestra fresa los cortes nos saldrán mal Y en este caso es muy importante que nuestros aros queden justo de la medida que tienen que ir Ya que si no pues va a variar nuestra frecuencia del cajón Y ya no tendríamos los resultados que nosotros esperamos Así es que independientemente del cajón que ustedes fabriquen Recuerden hacerlo siempre lo más exacto posible Y bien amigos ahora que ya tenemos todos los aros que van a conformar nuestro port de entonación En total son 13 aros Ahora vamos a continuar con el flare Y para la realización del flare también voy a utilizar la plantilla En este caso voy a fabricar dos flares para tener uno de repuesto pues por cualquier cosa Y es lo que me gusta también de esta fresa que podemos cortar hasta 3 MDF de 18 milímetros al mismo tiempo Una vez copiada la plantilla vamos a utilizar nuestra fresa de boleado Para redondear la parte externa de nuestro flare Y esta fresa redondea 3 cuartos de pulgada Y para la parte interna vamos a utilizar también una fresa de boleado Pero más grande Esta fresa redondea una pulgada y media Y como pueden ver el acabado con esas fresas es muy bueno Así es que si ustedes quieren realizar algo similar se las recomiendo sin duda alguna Yo inicialmente cuando comencé a diseñar este cajón acústico Quería realizar algo sencillo amigos Pero sobre la marcha me puse a pensar que el subwoofer kicker solo X Se merece un cajón más elaborado Por lo cual se me ocurrió ponerle un acrílico Así es que en esta parte estoy realizando las medidas en la parte que llevará el acrílico Y gracias al acrílico vamos a poder lucir ese enorme motor Que tiene el subwoofer kicker solo X Vamos a cortar con la sierra caladora en la parte donde va a ir el port de entonación Y también donde va a ir nuestro acrílico Para posteriormente utilizando las plantillas y nuestro router dejarlos totalmente derechitos Y ahí quedaron listos Ahora vamos a continuar a realizar la segunda tapa frontal Por lo que tendré que realizar los cortes en mi sierra También vamos a cortar en la parte donde va a ir nuestro port de entonación Y también donde va a ir el acrílico Pero en este caso los dos orificios Tanto del port de entonación y del acrílico serán más grandes Estos trozos de MDF se los puse Ya que la segunda tapa frontal irá 3.6 centímetros más grande Ahora voy a poner la plantilla del flare Ya que ese orificio irá del tamaño del flare Para que nos quede totalmente al ras del flare Y el orificio donde irá el acrílico también será más grande Ya que lo voy a fijar en la primera tapa frontal Y bien amigos algo así va a ir la primera y segunda tapa frontal Aquí tenemos ya nuestro flare Como pueden ver ya encaja perfectamente en la segunda tapa frontal Pero le voy a hacer también un rebaje Con la fresa de 45 grados Y también voy a hacer este orificio un poquito más grande Para que no quede justo Sino que pues sobre un pequeño espacio Ya que pues la pintura y el acabado texturizado También va a ocupar algo de espacio Y pues sin más amigos continuemos Una vez lista nuestra segunda tapa frontal Ahora vamos a continuar a unir los aros Que van a conformar nuestro port de entonación En el cual voy a utilizar tornillos tabla roca de 2 pulgadas Y también resistol para fijarlos Ahora si ha llegado el momento de comenzarle a dar forma a nuestro cajón Vamos a comenzar a unir la tapa inferior con la tapa trasera Y pues voy a ayudarme con las prensas en 90 grados En este cajón también voy a utilizar tornillos tabla roca de 1 pulgada y media Y voy a colocar tornillos cada 4 pulgadas Continuamos con los laterales Aplicándole resistol a todas nuestras piezas Para que tengamos un cajón muy resistente Y no tengamos ningún problema con que se vaya a despegar el cajón Y como pueden ver amigos Ahí nuestro cajón está tomando forma Ahora hasta aquí dejamos el armado del cajón Y ahora vamos a continuar con la fabricación de los refuerzos Como lo mencioné en un video anterior El refuerzo será doble Vamos a aplicar cinta doble cara a los dos pedazos de MDF Y con la fresa recta con valero Vamos a emparejarlos En este caso amigos Este refuerzo lo voy a hacer Con una forma de cruz De esta manera El refuerzo nos va a quedar mucho más fuerte Y ahí lo tenemos Como pueden observar Parece una ventana Y bien amigos En lo que seca el pegamento de nuestro refuerzo Vamos a realizar unos pedazos de MDF Que vamos a poner en cada una de las orillas Para que posteriormente la pasemos por el router Y nos quede esta forma de cruz totalmente recta Y listo amigos Ya se terminó de secar el refuerzo Ahora si quedó macizo Ya quedaron bien fijas ambas partes Y también ya terminé de cortar Estos trozos de MDF Que nos van a servir Como les mencioné Para ponerlo en estas partes Por ejemplo aquí así Así es amigos Que continuemos ¡Gracias! ¡Gracias! y quedó listo el refuerzo ahora con la fresa de boleado voy a redondear todas las esquinas de nuestro refuerzo y este es el acabado final de nuestro refuerzo y pues bueno amigos hasta aquí dejamos esta segunda parte de la fabricación del cajón para el subwoofer kicker solo x espero que este video les haya gustado y si aún no están suscritos les recomiendo que se suscriban ya que muy pronto continuaremos con la tercera parte de este proyecto así es que se va a poner bueno amigos muchas gracias por ver un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós adiós Gracias por ver el video